hello hello my friends en el vídeo y veremos las opciones de búsqueda de virtual dj 8.4 o mejor conocido como virtual dj 2020 antes de arrancar pues quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal que están dando like que están comentando todos los vídeos y que además de eso también están compartiendo todo esto en sus diferentes redes sociales para todos eso muy especial para las personas que es la primera vez pues los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones para que así reciban toda la información de manera previa que no se pierda ningún vídeo ya que este conocimiento es un conocimiento acumulativo y muchas veces necesitamos de vídeos anteriores para poder entender los nuevos ok entonces hoy veremos las opciones de búsqueda que se encuentran acá está la barra de búsqueda o la sección de búsqueda de virtual dj 2020 y siempre que necesitamos buscar alguna canción algún tema algún archivo multimedia ya sea audio o vídeo lo podemos hacer desde acá podemos colocar ejemplo darte un beso y a medida que vamos escribiendo el automáticamente va realizando la búsqueda vamos a cerrar aquí el antivirus y si ustedes se fijan eso pues ya lo hemos visto en algunos vídeos anteriores primero me va a mostrar las búsquedas de la carpeta donde estamos ubicados y luego las demás carpetas o otros sitios indexados listo que coincidan con la búsqueda ok a este lado tenemos el botoncito de configuración si ustedes se ven damos clic acá clic izquierdo y nos aparecen las opciones de búsqueda lo primero que hice es buscar en la carpeta actual cuando nosotros tenemos desactivado esto pues automáticamente el buscador no va a funcionar de una manera óptima y por eso muchas veces hacemos una búsqueda y sabemos que tenemos el tema pero no lo encontramos puede ser porque aquí están desactivadas estas opciones entonces buscar en la carpeta actual que es lo primero que hace buscar en todos los archivos locales entonces ya utiliza toda la base de datos para buscar los archivos o el sistema operativo buscar en catálogos en línea cuando tenemos conexiones a internet y si tenemos suscripciones pues él nos va a buscar en los catálogos en línea que catálogos en línea entonces las opciones de los catálogos en línea aparecen el catálogo de dj pool el catálogo de dj tracks bdj pro son clothes también díazer y bitport listo entonces si queremos que nos busquen todo esto simplemente es ir seleccionando en cualquier que nos busquen dependiendo de si tenemos una suscripción o no tenemos una suscripción algunas de estas tiendas nos permiten descargar 10 o 20 o 30 segunditos como muestra pero si ya necesitamos o queremos toda la canción necesitamos tener una suscripción de pago listo bueno ahora aquí encontramos los campos donde él va a realizar la búsqueda los archivos además del nombre pues tienen algo que llama el id tag o la información tag del del archivo entonces aquí nos dice que él va a realizar la búsqueda en el título el título del archivo en el campo del artista en la ruta del archivo también podemos colocarle el nombre del archivo ya nos buscaría el nombre de componente del artista y el título si queremos buscar un álbum género año vpn la tonalidad la disquera listo es en los campos remix entonces donde queremos que haga la búsqueda pues si colocamos más de estos la búsqueda pronto se va a demorar un poquito más pero pues va a ser un poco más efectiva entonces si queremos buscar por año entonces nosotros colocamos simplemente 2007 y nos va a votar todas las canciones del 2007 ok esas son las opciones que tenemos para la búsqueda en virtual dj 8.4 o mejor conocida como virtual dj 20 20 no se olviden que si no tenemos bien configurado esto muchas veces así intentemos hacer la búsqueda pues no nos va a arrojar ningún dato funcional listo también hay algo que llama la indexación en la base de datos que también lo hemos visto pero va a tomarlo nuevamente para que quede este tema completo damos clic aquí y decimos por grupo aquí simplemente le decimos agregar a la base de datos si sabemos que tenemos una carpeta con música pero no nos está buscando la música de esta carpeta debe ser porque no está en la base de datos entonces simplemente le decimos agregar a la base de datos y el ya nos indexa esa carpeta como destino de búsqueda entonces ya sabemos si no hay una búsqueda efectiva que lo que tenemos que hacer y ya también en este vídeo aprendimos cómo optimizar y cómo mejorar nuestras búsquedas bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye